La entrada a clases puede ser estresante para los niños y para los padres, en especial porque todos tendemos a estresarnos con los cambios o las transiciones. Aquí es donde las rutinas juegan un papel clave, ya que pueden beneficiar a toda la familia. Lo hemos hablado en otros programas. Las rutinas son básicas, incluso en los recién nacidos. Recuerde que puede prepasar este y otros temas en nuestra aplicación móvil. Ahora sí, ¿cómo se hace una rutina? Empecemos por la rutina de la mañana. Dependiendo de la edad de su hijo, así deberá ser la cantidad de cosas que incluya. Por ejemplo, la rutina de un niño menor de 5 años es algo así como bañarse, ponerse el uniforme, desayunar, lavarse los dientes. Estas tareas se pueden representar fácilmente con imágenes, ya que a esta edad la mayoría todavía no está leyendo. La rutina de las tardes va a depender de la hora en que lleguen de clases y al lugar donde lleguen, ya que si mamá y papá trabajan posiblemente el lugar donde llegan los niños después de clases es a la casa de la abuelita. La rutina de la tarde debe incluir tareas como cambiarse el uniforme, sacar los cuadernos para que mamá o papá los revisen o la abuelita, almorzar o comer alguna merienda, hacer la tarea, repasar lo visto en la clase y por supuesto alistar el bulto y el uniforme del día siguiente, que lo pueden hacer a partir de los 3 años. Al momento de organizar la rutina, tome en cuenta los siguientes aspectos. Tener un horario para dormir. Es muy importante que los niños duerman bien para que puedan aprender. Los niños que tienen un horario específico todos los días para ir a la cama duermen mejor, ya que esto les crea algo así como un reloj interno. Deje todo listo el día anterior. Enséñale a los niños a dejar el uniforme y el bulto listo con todo lo que necesitan en la escuela. También es importante organizar un área para las tareas y los útiles escolares. Busque un lugar para organizar y guardar todos los útiles escolares. Además, proporcione un lugar con una mesita o un escritorio para hacer las tareas y estudiar. Si no les es posible comprar un escritorio, por favor, al menos asegúrese de asignar siempre el mismo lugar, como por ejemplo la mesa del comedor o la mesa de la cocina. Para terminar, ¿cómo poner en práctica la rutina? Se preguntará usted. Bueno, explíquela a los niños que van a implementar una rutina que les ayudará a no olvidar las cosas y a no correr en las mañanas porque no están encontrando algo. Además, explíqueles por qué es conveniente que se acuesten a una hora determinada, por qué hay que cepillar los dientes, etc. Al principio los padres debemos de tener mucha paciencia y ayudarles, pero poco a poco sus hijos aplicarán la rutina solitos. ¡Gracias!